Hola mis Amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial como ya sabemos se acerca una fecha muy especial que es Halloween y os traigo un patrón para que dejéis a vuestros invitados asombrados vamos a hacer unos posavasos terroríficos que van a decorar tu mesa de Halloween super bien vas a dejar a todos los invitados sorprendidos, les va a encantar y yo creo que a ti también así que continúa viendo este vídeo y vamos a ver cómo se hace los materiales que vamos a necesitar van a ser muy poquitos vamos a estar utilizando lana de algodón con un gancho de 2,5 milímetros yo estoy utilizando lana muscat de drops también utilizaremos una aguja lanera, un marcador de puntos y unas tijeras y eso es todo lo que vas a necesitar para el tutorial de hoy así que vamos allá vamos a comenzar con el color negro y vamos a empezar por la pupila empezamos haciendo 3 puntos cadeneta que harán de primer punto alto y ahora vamos a hacer 12 puntos altos en total por lo que como ya tenemos uno nos quedan 11 puntos altos restantes entonces los 3 puntos cadena hacen de primer punto alto y ahora haremos 11 de manera normal muy bien ya tenemos las 3 primeras cadenas y 11 puntos altos más en el anillo lo cerramos cortamos y cortamos el hilo del anillo nos reenganchamos y vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto raso en la tercera cadena del inicio ahí y ya tenemos la vuelta completa ahora vamos a cortar el hilo negro y vamos a hacer un cambio de color vamos a utilizar el color de ojos que más nos guste yo voy a hacerlo en verde pero podéis utilizar azul, morado, naranja, marrón, gris el que más os guste vale? no os recomiendo ni que sea negro ni que sea gris ahí ni que sea rojo, vale? entonces ahora con el color verde vamos a hacer 3 puntos cadena 1, 2, 3 y el negro lo estiramos hacia abajo para que se apriete vale? este punto representará nuestro primer punto de la vuelta y como lo que vamos a hacer es un aumento vamos a repetir un punto alto en el mismo hueco ahí vale? y vamos a ir repitiendo el mismo patrón vamos a ir haciendo puntos altos juntos 2 1 y 2 para ir haciendo aumentos en cada punto y mientras tanto vamos a ir perdiendo estos dos hilos por dentro del punto y se hace de la siguiente manera cogemos hilo para hacer el punto alto entramos estos hilos los pasamos por encima del gancho sacamos la lana y ahora estos hilos los dejamos abajo y cerramos el punto ya de manera normal y lo repetiríamos porque hay que hacer un aumento vale? y así de esta manera estos hilos van quedando por dentro del punto y cuando ya queden poquito cuando queden ya solo un trocito cortamos el sobrante para que no nos moleste vale? entonces lo dicho vamos a repetir el aumento hasta terminar toda la vuelta ahora vamos a hacer lo mismo que la vuelta anterior en la tercera cadena vamos a unir con un punto raso y así ya hemos terminado la vuelta anterior y se ha quedado redondeado la pieza ahora vamos a continuar con el color verde así que haremos 1, 2 y 3 que es nuestro primer punto y en el siguiente punto haremos un aumento 1 y 2 y vamos a repetir el punto alto y el aumento hasta terminar toda la vuelta muy bien, ahora cerramos con un punto raso con la tercera cadena para cerrar la vuelta completa vale? os debe de ir quedando la pieza así a ver que enfoca la cámara ahí vale? y ahora cortamos el hilo verde porque vamos a continuar con el blanco ahora vamos a cambiar al color blanco entonces vamos a hacer lo siguiente como no queremos que los aumentos siempre nos caigan en el mismo punto para que no nos salgan las puntas de los aumentos y se vea el tejido lo más redondeado posible vamos a intentar que no caiga el aumento en el mismo sitio entonces comenzamos con 3 cadenas y haremos el primer punto que será este ya no contarán las cadenas como primer punto sino que contará este vale? es decir pondremos el marcador en este punto y haremos la vuelta de manera normal pero acabará en este punto entonces hacemos este primero 2 y ahora haríamos el aumento 1 y 2 puntos juntos vale? siempre perdiendo los hilos que nos sobran por dentro del punto esto tiene que ser en cada vuelta vale? entonces vamos a continuar haciendo 2 puntos altos y el aumento hasta terminar toda la vuelta que recordar que termina en el segundo punto el primero no cuenta vale? la vuelta anterior como habíamos dicho que este no íbamos a empezar en este sino que íbamos a empezar en el siguiente este hace de aumento entonces cerramos y unimos con un punto raso y ahora haremos lo siguiente vamos a hacer 1 2 y 3 puntos rasos vale? porque vamos a empezar la vuelta en el tercero 1 2 3 puntos que hacen del primer punto alto ahora hacemos otros 2 1 y en el siguiente otro ya tenemos 3 puntos altos y en el cuarto hacemos el aumento y repetimos los 3 puntos y el aumento hasta terminar toda la vuelta y la vuelta terminaría aquí vale? y ahora continuamos cerramos la vuelta como siempre y volvemos a empezar con 3 puntos pero antes haremos los puntos rasos 1 2 y esta vez haremos 3 nuevamente y 3 vale? yo sé que hacer los puntos en los puntos bajos en los puntos rasos perdón va a costar un poquito hay que meter el gancho bien fuerte pero se pueden hacer tranquilamente como veis que los he hecho yo vale? bueno hacemos 3 puntos rasos y ahora empezamos la vuelta haciendo 3 puntos cadena hacemos en el siguiente un punto alto repetimos en el siguiente un punto alto y en el siguiente también y después de los 4 puntos hacemos hacemos un aumento y debemos de repetir los 4 puntos del aumento hasta terminar toda la vuelta por completo para que veáis que sí que se puede vale? meto el gancho justo por debajo del punto y aprieto hasta que se abre el punto vale? meto y aprieto y aquí en el aumento lo mismo vale? igual se puede hacer sin problema vale? ya tenemos la vuelta completa y ahora para continuar vamos a hacer el cambio de color y de punto entonces en vez de cerrar con un punto raso en color blanco vamos a cerrar con un punto raso en color rojo entonces cogemos el hilo rojo el blanco ya lo hemos cortado vale? y de la tercera cadena sacamos el rojo y cerramos con color rojo vale? ahora cogemos el blanco que está aquí abajo para ir perdiendo los por dentro del punto y empezamos la vuelta haciendo puntos bajos así hacemos un punto bajo en cada punto vale? y mientras iremos perdiendo los hilitos del cambio de color así hasta dar la vuelta completa vale? cuando ya hemos dado la vuelta completa así es como os estará quedando el trabajo unimos con el primer punto rojo con un punto raso vale? para terminar la vuelta vale? si se os levanta un poquito no pasa nada incluso lo podéis planchar vale? no se debe de levantar pero si se levanta un poquito así simplemente le pasáis la plancha y ya no se levantará porque se va a quedar totalmente plano vale? ahora vamos a coger este hilo y lo vamos a hacer bastante bastante largo vale? y lo cortamos y lo sacamos vale? y ahora con este hilo le vamos a poner una aguja lanera y vamos a ir bordándole los nervios del ojo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos un nudo. Me ha quedado sin hilos o me ha quedado chiquito. Bueno, así. Y ahora voy a coger una aguja más pequeña para poder remeter este hilo que nos ha sobrado por dentro del tejido. Vale, y ahora cogemos y lo perdemos por dentro del hilo. Así. Y cortamos. Vale, y ahí tendremos el ojito con sus venitas. Y ahora para darle un toquecito final le vamos a hacer un brillito con lana blanca. Cogemos un trocito pequeño de lana blanca. Y con una aguja le marcamos un brillito. Vamos a la parte de aquí atrás. Y aquí más o menos así a un ladito del ojo le marcamos un brillito. Así por ejemplo. Vale, y ahora estos hilos pues simplemente los podemos rotar. Y cortamos. Vale, y ahí lo tendríamos. Bueno, pues así es como ha quedado el resultado del posavasos. Espero que os haya gustado mucho. Así queda cuando le pones un vasito encima. Bueno, esto es una taza pero no es muy grande, es pequeñita. Y ya veis que se ve un poquito de tejido. Es que si lo hacíamos muy pequeño, se tapaba con el vaso. Y claro, pues no quedaba ese ambiente de Halloween en la mesa. Entonces he decidido hacerlo un poquito más grande. Cuando esté la mesa puesta pues se verá el ojo entero. Que le podéis hacer una foto porque queda bien bonito. Y luego cuando estéis cenando pues por lo menos tiene ese ambiente así de venoso. Que queda también muy tenebroso. Y bueno. Espero que os haya gustado muchísimo el proyecto. También lo podéis usar para platos para que no quemen la mesa. Porque es bastante grande. El tejido mide unos 12 centímetros aproximadamente. Y bueno. Pues nada. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte al canal. Activando la campanita para que YouTube te mande una notificación. Avisándote de que hemos subido contenido al canal. Y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y también si quieres dejarnos algún mensajito. Lo puedes hacer a través de nuestro Instagram. En el cual contestamos los mensajes con muchísima más fluidez. Porque tenemos menos mensajes. En YouTube no me da tiempo. Entonces pues lo siento muchísimo. Pero si me quieres dejar algún mensajito. Tendría que ser a través de Instagram. Y en la web. Ya sabéis que os voy subiendo los patrones poco a poco. Porque está en construcción. Lo estamos haciendo muy poquito a poco. Porque tengo muchas cosas en la cabeza. Y muchos proyectos pendientes. Pero ya sabéis que os lo voy a acabar subiendo. Y que vais a tener todos los patrones que os gustan. Gratuitos en nuestra web. Esta es la web. Así que si quieres nos puedes visitar. Y mirar que patrones gratuitos tienes allí. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así no olvides de dejarme tu like para saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.